6 delitos presentaron un incremento en los primeros 7 meses del año del 2022 con respecto al mismo periodo del año 2021 en la ciudad de León, Guanajuato. Esto según los últimos datos emitidos por el Observatorio Ciudadano de León, dados a conocer este 29 de agosto. En el reporte del OCL se especifica que el delito que más aumentó fue el de extorsión, que pasó de una tasa de 0.6 por cada 100.000 habitantes en 2021 a .31 en 2022, un aumento neto del 396.76% de un año al otro. Otro delito que registró aumento fue el robo de vehículo. En lo que va del año 2022 en León se iniciaron 484 carpetas de investigación, registrándose así una tasa de 30.07 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 44.84% con respecto a la tasa registrada en el mismo periodo del 2021. La tasa de participación municipal de León fue del 21.17% y obtuvo la posición número 22 en el ranking estatal de delitos por cada 100.000 habitantes. La violencia familiar también aumentó de enero a julio del 2022 en León. Se iniciaron 1.748 carpetas de investigación y se registró una tasa de 108.59 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 5.12% en comparación al mismo periodo del 2021. La violación registró una tasa de 7.83 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 12.78% en comparación con el mismo periodo del 2021, con 126 carpetas aperturadas por este delito. En cuanto a lesiones dolosas, en el municipio de León, de enero a julio del 2022, se iniciaron 1.916 carpetas de investigación. Se registró una tasa de 119.02 delitos por cada 100.000 habitantes, lo que representa un aumento del 5.29% en este delito en comparación con el mismo periodo del 2021. El robo con violencia también aumentó en un 12.22% con respecto al mismo periodo del 2021, mientras que el homicidio doloso registró un descenso de 13.70% y el narcomenudeo una reducción de 3.62%. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.